Muy bien, 15 segundos para empezar, vamos a ver qué tal nos va No haylos, no haylos 3, 2, 1 Corre Corre, 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 corre Quítense niñas Mucha gente, joder Me caí, ¿qué hago? Vamos, 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 por las escueleras Voy detrás de ti, Junotsy ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Junotsy Junotsy, vamos a ver, se escucha bien Junotsy Quítense, gente Vamos, vamos, vamos Gente, ¿cómo estorba? No, me caí, me caí, me caí Bien Venga, venga, venga Yo quiero Cuidado por la armadura Por la armadura Por la armadura Vamos, 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 vamos No sé a dónde ir, me caí, me caí, me caí ¿Te caíste? Yo también estoy subiendo, pero no puedo Ay Me caí a la lava, no puede ser Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Bien, bien, bien Sirvan como carnada de mientras para la bestia No me caí, ¿Qué? No me caí a la lava, no me caí a la lava, ya llego Vamos a ver, por aquí Vamos a subir por la cascada Allá yo Sube, sube, sube ¿Dónde está la bestia? Joder Jonas, no, tú no eres la bestia ¿Dónde está la bestia? Ya la vi Flechazo Tiro ganador Tiro ganador No Cáite ¿Qué supone que tengo que hacer? ¿Nosotros tenemos que matar a la bestia o sobrevivir a un tiempo nada más? Matar a la bestia, aquí es matar a la bestia ¿No tienes Gabriel? No ¿Dónde? Ya ganaron No sé Yeyo, ¿Ganaste Yeyo? Venga, véngase a levels Espera, 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 que no ha salido Yeyo Ya, ya salí Vamos a levels Corre como zorra Corre como zorra No me gusta que se junte aquí la gente No veo nada 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 Yeah, voy hasta adelante Quedije gente No sé Vamos a usar nuestro checkpoint para pasar Maldita sea, quita A lo pro Sube Voy contigo No, me morí Ahí viene la bestia No, me caí, me caí Me caí, me caí Gerches, porque siempre eres el primero en morir La primera vez que juego esto No, no, no Quítense Quítense Voy al frente Sí, sí, sí Por aquí Venga, venga, venga No, me caí ¿En serio? Sí Hay otro que se llama Aznail Aznail Vamos Otra vez, otra vez Acumulación de gente, como en el metro Siempre soy el último, no, por qué Por aquí Ponga la mirada hacia el piso Venga, venga, venga Fuá, fuá, fuá Fuá, fuá No, me devolví Fuá 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, ni gas, no vengan A la guerra Aguantamos Ni gas, no corran mucho Quítate, ni gas Fuá 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 Ya A ver si ya se me está atrás mío ¿Qué me da tanto la A, joder? Ok, si es por aquí Un poco de parkour Y Fuá Sí, avance un poquito Me callé en la pura cara de la bestia, joder No Me mata Me mató Maldito panda No, 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 no Cuatro, tres, dos, uno Empezamos Corran Run, bitches, run Eh, soy el segundo Fuá No, no, te la dañas de miel No 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 Bien Maldita sea, que me caigo No, me caí Cago, cago Fuá Ah, estoy en agujero No, me caí, me, 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 me Hola, Jijo Ya se saltó la bestia Hola Vámonos, vámonos, vámonos Fuá, ¿por qué nunca puedo saltar bien aquí? Me enojo, me enojo cuando no puedo saltar bien aquí Un poquito a las noches No Corre, bitches No, maldito lag No puede ser Te mataron ¿Qué va con tu micrófono? No Ah, ya se morí Que manco, que manco, que manco Sí Llevo ahí atrás de ti Maldita sea Muy bien, primero a morir en todo Vas a hacer, vas a hacer Slime si crees que Es que él no debería de morir Primero No Vamos por aquí No, ya me perdí Maldito lag A ver, por aquí Maldita sea un slime Un slime Corre, corre, corre Aquí sí, hay muchos slimes El maldito me iba a matar Bien, ya salí, ya salí, ya salí Por acá afuera Vamos, vamos Vamos, vamos No vale, yo soy manco Yo creo que me da tiempo De entrar a tres partidas Y perder en las tres Que ustedes siguen jugando la misma Bien, bien, por aquí Por aquí No, no, no Chí 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 Me caí Y LOL ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy viendo ahí ¿Me alcanzas a ver? ¡Eh! 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 ¡Buenche de vagazos! Brinqué como cuatro veces la misma plataforma LOL Venga, vamos Avanzamos Maldita sea, 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 maldita sea Maldita sea, 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 mal de este juego no que lo haya jugado es no mas que la ayuda a practica avanzamos ya niga pase y viene nuestro checkpoint aqui y a por la armadura vamos 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 donde viene unix? hola 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 no se yo siempre me perdia en este no sabia donde ir cuando llegaba esa hola hola saludando aqui mientras estos mancos pierden pero que? putola no volvemos a pasar por el mismo lado que ya habia pasado otra vez la desgraciada bestia donde esta? vamos corre corre solamente quedamos 5 y otra vez me cago en 20 que era penal claro que no yo llore ese dia era penal costa rica lo sabe ya pero aun asi le voy al bayern village costa rica intento vengarse pero tambien nos fueron por penales fuo yo muy bien llegue por la armadura bien 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 yo sigo aqui todavía siguen jugando? si voy a meterme en otro a ver 3 horas de escapa de la bestia pierda la bestia ok ya regresamos donde esta la bestia? si no puede ser me llego un mensaje ok si señora bestia donde esta? donde esta? avanzamos avanzamos entra uno ya entra uno y y todas las noches yo sigo aqui nadando por disfrutando escapa de la bestia no has visto pasada la bestia? maldita sea es que me regresa no mas porque bueno yo voy a regresar al principio ok ya se donde esta lujas lujas no por aqui por aqui por aqui tarantantantararararara música de escapa de la bestia no puede ser que siempre soy el primero a morir no la bestia es un silverfish la bestia es un silverfish ¡Muere, muere, 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 muere Maldita sea Se cayó Creo que ya ganamos ¿Sí? ¿Para qué es eso del checkpoint? ¡Muere, muere! No, no, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira Ah, sirve para que Si te caes o te matas Te matan en un lugar Me están acometionando Así que les estaba Yeyo ha muerto La estaba matando a la bestia Puto madre de mierda Morí, morí, morí Bueno amigos Eso fue todo por ellos, ese amigo Yeyo Nos vemos hasta la próxima, bye Escapete de la bestia Escapete de la bestia Gracias por ver el video